Una aparatosa volcadura sobre el libramiento Fausto Zeta Martínez en la colonia Harold Pape movilizó a los cuerpos de rescate tras el reporte de una persona prensada al interior del automóvil. Fue a pocos metros del estadio Sección 123 que un taxi de la línea La Villita con pasaje volcó luego de golpear la banqueta al conducir a exceso de velocidad para terminar con dos neumáticos al aire recostados sobre su lado izquierdo. La pasajera, identificada como Patricia Elizabeth, logró salir del vehículo y presentaba una herida sangrante en la frente, por lo que fue atendida por paramédicos de Cruz Roja y luego trasladada al Hospital General Salvador Chavarría. El chofer, identificado como Martín Concepción Pirul Mendiola, quedó atrapado en la unidad entre el asiento y el volante, por lo que fue necesaria la intervención del grupo de rescate de bomberos con las tijeras de la vida para extraerlo. El taxista Martín presentaba varias lesiones y una hemorragia en el brazo izquierdo, por lo que fue necesario que un paramédico de bomberos estuviera con él durante la maniobra de extracción. Fue el paramédico Luis González quien narró las maniobras y dijo que se optó por entrar a la unidad para estabilizarlo y controlar la hemorragia, ya que los trabajos de rescate tardarían unos minutos. Explicó que personal de la unidad de rescate se encargaron de quitar los vidrios del auto, así como de remover el techo con el uso de herramientas hidráulicas conocidas como las tijeras de la vida, para rescatarlo sin provocarle más daños al lesionado. El taxista fue rescatado y estabilizado, aunque salió mareado y con náuseas por los golpes y la pérdida de sangre por el tiempo que tardaron las acciones de extracción. Afortunadamente no había evidencias de riesgo, salió estable y consciente, siendo extraído de manera exitosa, sin complicaciones en las lesiones que produjo la volcadura y fue trasladado al Hospital General Salvador Chavarría por paramédicos de la Cruz Roja. Noticieros Rancherita del Aire, siempre líderes.